Yeah, 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 yeah This, this, hey, 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 hey Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los quilas Trrrra, trrrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila Tranquila, águila, dale baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal con press, vamos a hacerlo como si fuera gan Ella sabe que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático, jay, tú te vi, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo en tu cuerpo, wow, 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 pow, oh, wow, wow Wow, 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 the business Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los gilas Trrrra, 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 tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila Tranquila Dale baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe inteligente, mano más La forma que me mira y su vestido es bien nice Hace sentirme frío como si fuera ice Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a los Tony Dive Teo tu cuerpo Hey, ven acá, no perdás el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Négate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los killas Hey, ven acá, no perdás el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los gilas Trrrra, trrrra, tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Trrrra, trrrra, tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 Modo Salle La Casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Gotex, Mega Man Estamos rompiendo, nos estamos rompiendo muchachos Infinity Music, Musti, The Business, La Familia, yeah The Business Trrrra, trrrra, tranquila, tranquila, tenga de ella Trrrra, tranquila, 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 tranquila Trrrra, tranquila, 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 Gracias.